Quisiera comprender, que puedo estar sin jugarlo, más no sé, que hay que margar Y en días que volveré para tratarnos de elevar, afuera de tu y será Y nunca me la volverá, es que si sola regresaba, era para volver a ver con aquí Y nunca me la volverá, es que si sola regresaba, era para volver a ver con aquí Y nunca me la volverá, es que si sola regresaba, era para volver a ver con aquí